La luna es una naranja de color del jardín a medianoche Descansa tras la ventana, viendo el Madrid al fin, hoy voy a la lana ya Sus amos, los cerros, los fron, fueron cachuelas y alcohol Estas haciendo amor yo, intento que el corazón es un gran huella de acero No se me salga del pecho Te necesito llorar, odio reconocer, que necesito temer Tu aliento para estar bien, que no hay que volar el pecho Que te regalas con tus besos No se me salga del pecho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!